Amada, poderosa y victoriosa presencia de Dios, yo soy el mío, mi amado Santo Cristo propio, ángeles protectores y gran hueste de maestros ascendidos, flamé en, a través y alrededor mío, ahora, vuestro todo poderoso tubo de sustancia luz cósmica, a través del cual nada que sea creación humana puede posiblemente pasar, que este tubo de luz sea una protección invencible para mí y para mi mundo, y que sea un manto maestro ascendido, de invisibilidad e invulnerabilidad para todo lo que no sea libre de luz, que este tubo de luz se ayude a suceder mi atención en la fuente de mi vida, mi propia presencia yo soy, permitiéndome ser un canal claro y perfecto, para que su bien de toda descripción fluya en, a través y alrededor mío, y de toda vida que yo contacte por cualquiera que yo soy. Conscientemente acepto esto, hecho, hecho, ahora mismo, con todo el poder. Amén. Salud y reverencia, vuestros seres, como conciencias de luz, que habéis elegido nacer al planeta Tierra, con propósitos sagrados muy diversos, que en conjunto alcanzan la totalidad de la información que como seres humanos y conciencias espirituales requieren para alcanzar niveles de evolución profundas y alineados con el plan divino de la luz y el plan universal. al haber encarnado en el plano Tierra, se olvida la mayor parte de la información vivida y experimentada en otros planetas, en otras dimensiones y en el mismo plano Tierra, en otras encarnaciones, precisamente con un objetivo fundamental de trascender aspectos que el ser desea integrar y expandir para continuar con un plan universal y galáctico. sin embargo, hay un aspecto que no es posible olvidar, pero que sí es posible desconectar. Eso que vosotros denomináis el disfrute de la vida. cuando os desconectáis de ese disfrute se os olvida que os encontráis en un plano Tierra para aprender a integrar y recordar el amor. Entonces, la experiencia humana se torna compleja, difícil, y la vibración y la conciencia desciende. Sin embargo, hay un sentido entre el ser, una llama que siempre permanece y que os dice y os recuerda. que lo importante y fundamental es alcanzar ese estado de felicidad y plenitud. Entonces, los seres, vosotros iniciáis una búsqueda por esa felicidad y os perdéis y os desconectáis en el camino. lo que es importante realmente es que comprendáis que esa felicidad ya es vuestra y que se encuentra anclada en la esencia del ser. En la medida de que recordáis esa información, os conectáis con la gratitud, esa es la puerta de entrada para felicidad, porque el ser en esencia ya es feliz, porque el ser en esencia ya está pleno. son las capas que habéis implantado a lo largo del tiempo, lo que os implica reconocer esa alegría y esa plenitud. entonces para conectar ese estado es menesté que os dispongáis a agradecer todo cuanto es y existe, el disponeros a soltar la estructura mental que se os ha impuesto a través de eso que denominar ese sistema, de esos arquetipos que denomináis adulto y que recordéis conectar esa energía a través de la niñez, el niño interno, la niña interno. Cuando vuestros seres conectan ese estado retornáis a lo esencial y ese retorno os libera de juicios y ese retorno os libera de condicionamientos y de estructuras ese retorno os permite conectar en el tiempo presente y os permite conectaros en disfrutar eso que es menester que llevéis a cabo en ese proceso de vida inicio. No es tan complejo cuando vuestros seres conectan esa armonía esa serenidad esa disposición para compartir se activa la luz y esa luz permite y proporciona un estado amplificado en esa misma luz entonces es cuando ocurre la magia es cuando se genera la expansión porque un ser que está feliz es un ser que te vuelve un sol un ser que ilumina que activa el magneto que modifica las frecuencias que le permite generar en resonancia energías asociadas a la luz os recomendamos trabajar con el amador Cangel Caciel en su frecuencia amarilla orden para que de esa manera activeis ese sol interno esa luz variante que ya es posta liberaos de la estructura y el condicionamiento disponeros a reír reíros de vosotros mismos de los demás de las situaciones por complejas que parezcas porque eso permite armonizar y desestructurar esas frecuencias contenidas que limitan lo que no de la luz ofrendaos una luz amarilla y verde que os permita materializar y manifestar en vuestros seres la fluidez la fluidez ofrendamos la frecuencia el diente de león como un elemental que os permite fluir volar y disfrutar cubriendo vuestro cauto áurico total áurico 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 es ministerio retallado soy una conciencia ángelica mi misión desde planos superiores elevar la energía y conectar a los niveles más sutiles de fluidez y amor mi nombre en vuestro plan y ya ya lé así délicie ¡Gracias!